¿Y este qué le pasa? ¡Hijo de...! ¡Me cago en su hermana! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Y hoy gente, vamos a darle, no sé si un primer vistazo o un arranque de serie. Este, vamos a jugar a Knife of the Dead, la noche de los muertos. Este juego ya lo traje en su momento en una versión muy temprana, lo han seguido desarrollando, le han puesto muchas más cosas, han expandido el mapa. Tiene bastante buena pinta, voy a dejar una tarjetita por aquí, por si quieren pegar un pequeño vistazo como estaba antes y como es ahora. Especialmente me lo han estado recomendando porque estamos jugando One Survive, no One Survive, perdón. Este, y ya estamos a punto de finalizarlo. En unos días empieza Sound of the Forest, pero, pero, ¿quién dice? Si le dan buen apoyo a este video, quizás podríamos hacer una serie, no lo sé. Pero por lo menos, aunque sea un capitulillo, este, para más o menos ver cómo está en este momento. Vamos a, está en la versión 2.0.6.3, sigue en alfa. Vamos a iniciar. Me acuerdo, bueno, esto ya es totalmente distinto. Antes teníamos solo un personaje, que era esta chica. Ahora pinta que podemos crear nuestro personaje. Masculino, femenino. Nada mal, eh, las caras. Vaya caras, eh. Joder. No está nada mal. Igual vamos a tomar a la chica esta por defecto. Vamos a jugar en solitario. Este, partidas, no. Nueva partida. Ok. Esto es totalmente distinto. Totalmente distinto. Difícil. Supervivencia. Desafío. Leyenda. Personalizar. No me voy a poner normal. Tampoco me voy a volver loco porque sé que viene a horda todas las noches. Eso seguro que no lo han cambiado. Sin oleadas, activar. Sin reaparición de zombies. Objeto natural y reaparición. Hay muchísimas cosas. Y esto en personalizar que puedo cambiar. Uff. Podemos cambiar un montón de cosas. El tiempo de reaparición. La cantidad de oleadas. Uff. Hay un huevo de cosas, eh. Ok. Vamos a jugarlo normal. Vamos a jugarlo por defecto. Como les dije. Esto va a ser un pequeño capítulo. Si les gusta y tiene buen apoyo el video. Hacemos una serie. No tengo ningún problema. Lo vamos a ir haciendo en conjunto con Zonos de Forest. Lo que sí. Si vamos a hacer una serie. Obviamente lo voy a volver a empezar. Vamos a poner personalizar. Y voy a tocar un par de cositas. Tampoco quiero todo, todo, todo por defecto. No me quiero volver loco. Quiero jugarlo. Pero también quiero disfrutarlo. Ahora. Por defecto. Vamos a iniciar. Bueno, gente. A ver. Aquí estamos. Recuerdo que teníamos que farmear un huevo al principio. Porque... Si no, no llegamos a la horda. Ok. Mapa. Es grande. Ok. Apretar el tabulador. Recompensa. Ah, y tenemos que fabricar un hacha o un cuchillo. Esto lo podemos crear. La creación es instantánea. Eso está guapo. Destruye arbusto para obtener ramas de árbol. Ok. Por lo que estuve viendo. Creo que le agregaron primera persona. Ok. No sé cómo. A ver. Cambiar punto de vista. Ah. Sí, sí. Lo pusieron... Aunque se me hace un poco raro, la verdad. Tenemos ahí un poco más cerca el personaje. Y un poco más lejos. Voy a dejar este. Por defecto. No está mal el primer... Eh... Primera persona. Como para lootear. Mmm... Dentro del... De las casas. Eso no está nada mal. Pero luego... Eh... Fuera del mundo. Prefiero... Tercera persona. Y un poco alejado. Mucho mejor. Obtengui jajo del suelo. Ok. Una piedra. A ver. Venga. Jefe. Listo. Acá hay otra. Ok. Fabricar el hacha. Aquí. Listo. Artesanía. Tiene muchas mesas de trabajo. Distintos niveles. Hay mucha por explorar. En comparación con el juego que estamos haciendo. Está mucho más pulido. Tiene mucha más cantidad de... De cosas para hacer. De cosas para hacer. Y especialmente. Lo que más llama la atención y está guapo son las trampas. Hay muchas trampas para colocar. Especialmente porque lo estoy diciendo. Viene horda todos los días. Y mientras van pasando los días vienen cada vez más. Ok. Destruye árboles para obtener leño. Perfecto. Bla, bla, bla. Nos ponemos el hacha donde la dejé. Aquí. Creo otra. No importa. Da igual. Vamos. Vamos a hacer lo básico. Juntar los materiales. Y empezar a construir. No lo vamos a meter tanto. Por lo menos no en el primer día. No le puedo dar a este. Me parece. Me da esa sensación. Bueno. Si te acercas un poco más mejor, ¿no? Y si le das. ¿Con el hacha? ¿Con el filo? Y no con el... ¿Pero qué pasa? ¿Estos árboles están de titanio o qué? Ahora, gracias. Entonces este sí lo va a talar. Perfecto. Los árboles caen y desaparecen. Una vez que los tenemos que... Bueno. ¿Esto qué es? Personaje info. Bobina. Información de habilidad. Han cambiado un huevo de cosas, ¿eh? Profesión... ¿Profesión soldado? ¿What? ¿Cómo profesión soldado? ¿Hay profesión... ¿Hay profesiones en el juego? ¿Me las salté sin darme cuenta? ¿O por elegir este personaje por defecto trae esa profesión? Oh, curioso. Eso está guapo. ¿Onda... ¿Cómo Project Sonboy? ¿Que podemos elegir un personaje y puede tener distintos tipos de profesiones? Eso está... Está bien. Quizás porque elegí este personaje no me dio eso para poder elegir qué tipo de profesión, ¿eh? Pero bueno, no importa. De momento vamos con lo que tenemos. Un poquito más. Porque vamos a necesitar madera por un tubo. Ok. ¿Qué tengo que crear? El pico. El pico. Crear. Lo bueno es que es instantánea la creación. No hay que perder tanto tiempo. Destruye cantos rodados para obtener piedra. Ok. Tenemos que usar el pico. ¿Esto es piedra? Hay que darle un poquito más... No tan cerca porque le da con el mango. Abajo podemos ver el tema de la salud. La estamina. Y el personaje creo que tiene que comer y beber cada tanto porque si no se va reduciendo la estamina máxima o la vida máxima. Algo así era. Esto ya está. Ok. Ahora va a desaparecer. Un poco más de piedra. Destruye caja de cartón para obtener datos de investigación. Eso lo dice. Oficial. Lástima que no te lo toma como válido. No. Vamos a tratar de agafar un poco más aquí. Ok. Cajas de cartón. Acá hay. No me quiero alejar mucho de la zona inicial. Especialmente porque quiero ir haciendo todas estas misiones y vemos dónde empezamos a construir. No me quiero acercar demasiado al... Al tema de construcciones. De momento. Porque no tenemos ni siquiera un arma todavía. Ok. Ya nos está diciendo que tenemos que hacer cimiento. Seguramente nos va a decir para crear el banco de trabajo también. Vamos a tratar de encontrar aunque sea una zona un poquito plana. Eso sí, indudablemente, hay que ver una zona bastante óptima y bastante amplia. Por que coger todo. Por que vamos a empezar a colocar un huevo de trampas. No hoy, obviamente. Pero al transcurrir los días e ir desbloqueando recetas y demás. Este... Se va haciendo muy grande la zona donde vamos a crear nuestra base. Especialmente por las trampas. Y un poco más por aquí. Ok. Nota. Tenemos que apretar la B para el tema de construcción. A ver... Por aquí... Por aquí... Es un lugar muy pequeño y encima está en pendiente. No me sirve. No sé si el personaje aparece en zonas aleatorias. No sé si aparece siempre en el mismo lugar o en lugares en puntos aleatorios. Creo que en puntos aleatorios. Es que no siempre en el mismo lugar. Me pego un pequeño tirón. Un poco de fibra. ¿Qué hora es? Claro. Dice hora 15 pero no te va diciendo lo que falta. O la hora del día. O la hora del día. A ver... Bueno, ahí ya hay un zombie. Y no tengo ni una fucking arma. Caña de pescar. Flecha. A ver. Criate... Unas cinco. Ah, te da doble. Ok. Perfecto. Porque creo que estas... Las lanzas estas se arrojan nada más. Ok. Sí. ¿Dónde vamos a crear? Porque no estoy viendo ninguna... Bueno, aquí... Bueno, no te creas, ¿eh? Aquí hay una zona bastante amplia. Está llena de árboles. Pero hay una zona bastante amplia. Y no sé... No quiero mentir, ¿eh, gente? Porque hace muchísimo que lo jugamos. Pero creo que es el mismo lugar donde... Me hice mi base, ¿eh? Aquí pinta muy bien. Muy amplio. Sí, vamos a construir aquí. Eh... Cimientos. Construir. Ok. Girar. Bajamos con la Q. ¿Qué pasó? Ah, hay que mantener. Ya no me acuerdo nada. Eh... Ahí. Hay que mantener. Ok. Escaleras. Ok. Venga, 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 venga. Aquí. Escaleras. Venga. La putada de esto es que no te toma... No se une. Lo tenés que hacer vos a ojo. Porque estoy viendo. No me acuerdo si eso era así antes o no. No importa. Porque sí, voy a crear un par de cimientos más. Claro, la putada es esta. Si no se une... Como sé si queda bien o no. Eso me toca los huevos, ¿eh? Anclar con el alt. Ah, ok, ok. Con el alt se ancla. Perfecto. Aunque sí, quiero seguir construyendo. No sé por qué no me deja... Ahí. Ahí. Y uno más. ¿Qué hora es? Bueno. Cierto que no te dice la hora. Ok, listo. Tenemos que fabricar el martillo. Martillo de clavos. Perfecto. Venga. Cinco. Ahora. Desviva escalera con martillo de clavos. Perfecto. Desviva más escalera. De morir. Ok. ¿Y ahora? Utiliza el coctel molotov para encender cimientos. Repáralo. Coctel molotov. Ah, mira. Te he dado coctel molotov. Ok. Lo tiro muy lejos, ¿no? Tenemos que preparar el cimiento. Ah, ok. Ahí. ¿Y qué arden? Arde. Ok, preparar. Y una vez preparado... Perfecto. Listo. Banco de equipamiento. A ver, subí. Esto lo puse a anclar y se puso como su puñetero culo. No me jodas. Vamos a demolerlo. No sé si te devuelve todos los materiales o parte de los materiales. Eso hay que ir viéndolo. Ahí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Tenemos que construir banco de trabajo. A ver. Aquí. Banco de trabajo. Perfecto. Construir. Venga. Y aquí. ¿Qué podemos crear? No, no. Saca esto. Ahora. Eh... Crear. Ok. Acá podemos crear un arco. Tubería. Kit. Armadura. Puño americano. Puff. Un montón de cosas. Venga. Arco. Lo que sí necesito. Flechas. Flechas. ¿La podemos crear nosotros? Sí. Ahí. Crear. 20. 20. ¿Listo? Banco de trabajo. Banco de fabricación de materiales. Ok. Es otro tipo de banco de trabajo. Banco de trabajo. Esto no es. Esto no es. Muebles. Electricidad. Trampas. ¿Ven lo que le digo de trampas? Hay un montón. Y una más avanzada que la otra. Ok. Tenemos pinchos aquí. Eh... Dice. Banco de fabricación de materiales. Banco de equipamiento. Modificación de mecánica. Banco de fabricación de materiales. Esto. Me faltan materiales, gente. Ok. Falta todavía para que venga la horda, pero... No me fío nada, eh. ¿Soy yo? ¿O la parte esta está un poco más oscura? ¿Será por los árboles? ¿Puede ser? No lo sé. Vamos a juntar material. A totiplen. Subimos de nivel. Perfecto. Ahora, al subir de nivel, ¿tenemos algún tipo de habilidad para mejorarlo? Ya que tenemos clases. Posiblemente, ¿no? A ver. Equipo. Inventario. Hecho a mano. Suicidio. Armas. Cerrar. No. Aquí. Por lo menos aquí no es. Aquí. Información. Bobina. Esto. Tenemos estadística disponible de dos puntos. Ve a iniciar. Retención. Vitalidad. Resistencia. Memoria. Juicio. Le pongo for... Puedo poner... Eh, colecua. Podemos poner... Memoria. ¿Se dice para qué es? ¿Qué pena que al final elegí el personaje este preestablecido? Aceptamos ahí. Listo. Porque si no hubiéramos podido ver más a fondo el tema de las clases. Las clases, las habilidades que tiene y demás. Una cagada. Bueno, no importa. Ok. Banco de fabricación. Creería que nada. Que ya tengo materiales. Pero... Vamos a juntar un poco más. Que vamos a necesitar mucho. Si no me va a alcanzar para el banco de trabajo, menos me va a alcanzar para el tema de las... De las trampas. Por lo menos las básicas. Para abajo. A ver. Ponete el cuchillito. Que con esto juntamos mucho más fácil fibra. Fibra, palos y esas cosas, ¿no? Hojas, ramas de árbol. Perfecto. Obviamente las famintas tienen durabilidad. Hay distintos tiers también, por supuesto. A ver si con esto ya tengo suficiente. Ok. Allá hay dos zombies. Por suerte, dentro de todo no están viniendo. Esto. Aquí. Uh. Esto. Es grande de huevos. Es grande de huevos. Bueno. De momento vamos a crearla. Y encima al expandir. Lo que nos muestra el plano es cuando está expandido totalmente. Ahora empieza así. Y cuando lo vamos mejorando va a quedar como lo vimos recién. Crear. Aquí podemos crear tablones, leña. Vamos a crear un par. Banco de trabajo, banco de trabajo, banco de trabajo, de supervivencia, de materiales, de artesanía, electrónica, equipamiento, de herramienta mecánica, modificación, cocina, banco de investigación, extractor de petróleo, extractor de minas. Uff. Uff. ¿Dónde está? Aquí no hay nada. Banco de equipamiento. Banco de equipamiento. Banco de equipamiento. Este no es. Este es herramientas mecánicas. Modificación. Esto no es. Necesito el de artesanías. Este es fabricación de materiales. Este. Necesito hierro. Chivo al demonio. Esto es hierro. Tiene pinta, ¿no? Vamos. 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 ¿Pero lo abrió o no lo abrió? Ahora, por fin. Hierro. Perfecto. Siete, ocho. Y ahí me da más. ¿Soy yo? Está bastante oscuro. Creo que está bastante oscuro. Eh... Está aquí. Listo. Ahora, mejora cimientos. Equipamiento. Martillo. El martillo lo quité. Aquí, venga. En el siete. Ok. Mejorar. Necesitamos cemento. Necesitamos ladrillo. Necesitamos clavos. Ok. En esto podemos crear algo. Goma. Clavos. Ok. Justamente necesito hierro para... Y me da cuatro. Cada hierro me da uno. Mejora cimiento. Claro. Pero para mejorar cimiento... Me pedía ladrillos, ¿no? Cemento y ladrillo. Y lo otro, ¿qué? ¿Lo puedo crear aquí? No. Aquí no. Aquí tampoco. Y aquí. Plástico. Máquina de trampa. Granaje. Necesita mejorar el banco de trabajo. Perfecto. Sí, sí. Pero quiero ver... ¿Qué más tiene? Radio. Equipamiento. Ok. Aquí no. Y en este lugar tampoco. En este lugar tampoco es. Y esto para mejorar... Aquí es. Hay que mejorar este banco de trabajo. Ajá. Ok. Pongo el 7. Mejorar. Mejoramos. Perfecto. Y ahora... Podemos crear cemento, ¿no? Bueno. Tampoco podemos poder crear mucho. Mi ladrillo. Ok. Y ahora podemos mejorar un cimiento. O me faltan materiales. No, 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 no. El 7, el 7. Mejorar. Ay, me faltan los dos clavos ahora y no tengo hierro, ¿no? Y no tenemos hierro. Me lleva el demonio. Me lleva el demonio. Y se está poniendo oscuro que te cagas esto. Espero que sea hierro esto. Si no hacemos los clavos y mejoramos... Ya me pongo a ver el tema de las trampas. Porque veo que me está dando... Todo lo básico, pero no me está diciendo nada de las trampas. Y van a oscurecer y van a venir los zombies. Y voy a estar en bolas. Ok, ahí me dio algo de hierro. Mena de cobre, azufre. Hay un montón de materiales, ¿eh? Para el juego este... Así son los comienzos. Así son los comienzos, básicamente, de la mayoría del survival. Hay que descoserse. Farmeando al principio. Y luego ya cuando tenemos algo más o menos, podemos empezar a explorar. Lo que me toca a los huevos es que los noto bastante oscuros. No sé si... Puedo subir un poquito el gama o algo. Porque está bastante oscuro. Obviamente se está oscureciendo y está bien. Pero... Ya de hace... De hace un rato que estoy viendo que está bastante oscuro esto. Ok, clavos. Necesitaba un par, ¿no? Pero vamos a crear siete. Y con esto creo que terminamos la... La tarea esta. Mejorar. Mejoramos el cimiento. Me imagino que pasa... No se ve nada mal, ¿eh? Vango de investigación. Córrate los huevos. Córrate los huevos. Ok, no. Quiero ver trampa, gente. Ok, pinchos. ¿Y estos? Claro, lo que pasa es que esta necesita una máquina de trampa. Necesito un huevo. Realmente puedo poner lo básico. Lo básico, básico. Así que... Si ponemos lo básico, básico. Vamos a tener que poner bastantes pinchos. Ya pueden ver ahí en la parte de abajo el tema de la vida y la energía. Ya se redujo. La vida y la energía máxima. Ah, mirá. Logros y todo. Este... Se redujo la vida máxima. Creo que... No me acuerdo de esto. Si lo podemos comer. Salud. Más cinco. Lo podemos comer, pero no me acuerdo si esto te provoca algún tipo de indigestión o algo. Vecina. Ah, acá tenemos bafita de energía. Ya con eso nos ponemos a full. ¿Hay linterna aquí o algo? Ah, ahora sí. Ahí me gusta más. Bueno, pero tampoco nos baniques, eh. Vamos, 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 vamos. Que necesitamos hacer tablones. Necesitamos bastante madera, para lo menos, para poner pinchos básicos. Y creo que los zombies, si no recuerdo mal, los zombies saltan. Así que, al no tener cerrados los cimientos, van a poder subir. Pero por lo menos que les cueste. Vamos a hacer un perímetro de pinchos. Por lo menos que les cueste llegar. Y que se vayan muriendo en el camino. Es la única que me queda. Por lo menos para pasar el primer día. La primera noche, mejor dicho. No, tan cerca no. Ni tan lejos tampoco. Ahí en el medio. Vamos, 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 muchacha. Ok. Una más. Y vamos a empezar a colocar un par de pinchos, aunque sea. Luego hay que expandir más. Hay que colocar los otros bancos de trabajo y demás. Pero de momento. Vamos con esto. Tengo que hacer tablones, ¿no? Lo hacían aquí. Sí. No me acuerdo. Si te da la cantidad que creas. A ver. Pinchos. Básicos. Ay, no. Es leña. No te hablo. Mierda. Es leña. Claro. Y ahora no voy a tener... Bueno, no. Sí. Y más un pequeñito. Que te cagas. Uno. Dos. No sé si voy a poder hacer... Rodear todo esto, ¿eh? Con la cantidad que te pide. Ya no tengo materiales. Está siendo oscuro cada vez más. Ya no me alcanza más. Mierda. Hay que tener cuidado que con los pinchos también nos hacemos daño, ¿eh? Sí. Ojo. Ojo. Ojete. A ver. Estoy haciendo bien. Necesito... Sí, ¿no? Necesito el leño para hacer... Esto, ¿no? Sí, efectivamente. Y no sé por qué me dio la sensación de que había... Que tenía un montón de maderas y talía varios árboles. Me alcanzó para tan poco. A ver, todavía tenemos tiempo. Va a fecién por la mitad. El tema de la calavera. Parece que el tiempo da la sensación de que falta poco, pero va a tardar un poco más. Lo que no recuerdo es si las noches eran muy largas. Eso sí no recuerdo. Ahí no me acuerdo bien. Y no me acuerdo bien cómo era el tema de las horas de los hombres. Si venía una cantidad limitada y luego dejaba de venir. O no dejaban de venir hasta que se acabara la noche. Eso no lo recuerdo bien. Por lo menos dar una vuelta de pinchos mínimo una. Porque si no, no vamos a pasar la noche. Tengo que desbolestar toda esta zona. Igual no me viene mal. Es que toda esta parte la vamos a abrir. Vaya ya pensando en que voy a hacer una serie. Eso ya depende de ustedes si les gustaría ver este juego. Y si apoya, por supuesto, el video. Pero sí, si voy a hacer una serie voy a empezarlo de nuevo. Tiene un personaje de cero. Y quiero elegir yo la clase. Ya que aquí parece que hay clases. Me interesa mucho. A ver. Un poco de esto. Que también pide las ramas de árbol. Ok, subimos el nivel. Perfecto. Uh, cierto. Cierto, cierto, cierto. Que cuando el personaje se queda sin stamina y seguimos... Seguimos forzándola, empieza a bajar la vida. Me había olvidado eso. Bueno, me había olvidado hace muchísimo que lo jugamos. Ok, forma de árbol, hijo de hoja. Perfecto. Pardo. Que se canse el personaje. Ok. Más de esto por aquí. No tengo más. Crear. Leña. Créame todo. Créame todo. A ver ahí. Claro, no tengo cuerda ahí. ¿Cuerda de dónde saqué? Aquí no creo la cuerda. Tampoco. Aquí. Pero tampoco podemos crear tanta, ¿no? Estoy al horno. Con patatas. Al horno con patatas. Esas cuerdas creo que me las dieron por ir haciendo las misiones. Por lo que pinta, ¿eh? O sea, no vamos a poder fodear esto ni borracho. Y ya se acabó. Falta materiales. Lo que sí. A todo esto. Martillo. Mecánica. No. Quiero ver si hay algún tipo de luz. Aparte de la que tenemos. Algún tipo de antorcha o algo así. Vamos. En esto no. Pólvora. Aquí tenemos los lingotes, por supuesto. Aunque me hubiera gustado más que pongan borja o algo así y se vayan haciendo los materiales. En vez de hacer un lingote en un banco de trabajo. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Y esto qué pide? Esto ya pide piel y demás. Que esas cosas no tenemos. Virote de ballesta. Y para mejorar el suelo que queda. Era bastante recurso. Pero a ver. Y lo podemos mejorar por lo menos para que aguante. Necesito ladrillos. No, no, no. Mejora este. El suelo. Ahí. Ok. Me falta más ladrillo. Ladrillo y cemento, por supuesto. El cemento piedra sola y esto... Ok. Roca y ramas. Que tenemos. Pero me faltaría más piedra. O rocas. A ver si... Esta podemos conseguir algo. Está muy oscuro, loco. Me jode un poco. Las cosas como son. Crear banco de investigación. Esto ya no hay nada. No hay nada. A ver. Un poquito más lejos. Ahí. A ver. Quizás si creamos el banco... ¿Qué pasó ahí? Creo que pego un pequeño tirón cuando guardo la partida. Si creamos el banco de investigación... Posiblemente no desbloqueé una de las... Posiblemente. No lo sé. Yo hablo por hablar. Encima puse mal los pinchos. Porque de este lado no van a venir los zombies. Van a venir de aquel lado. Ah. Satanás. Claro. Van a venir de aquel lado. Y es el lugar que no tengo cubierto. No la pensé. No la pensé. Es que de este lado no van a venir. No la pensé. Y por más que me coloque aquí... Van a venir de aquel lado. Seguro. Bueno. Por lo menos... Tenemos... Eh... Ah. Mira. Bueno. Pero igual no tenemos máquina de trampa. Vamos a crear el banco este de investigación. Aquí no. Este. ¿Qué me falta? Cuerda. Me lleva al demonio con la cuerda. Claro. Necesito tejido. El tejido creo que lo estábamos obteniendo de las cajas. Las cajas estas de cartón. La estamos encontrando en el camino. Creo que de ahí la... La obtuve. A ver si no me equivoco. ¿Material tejido? Sí. Efectivamente. Estas cajas las estábamos conteniendo. Aunque te da muy poco. Material de investigación. Perfecto. Todo bien. Pero necesito... Necesito cositas. Siento hacer mi cuerda. Hora 20. Me imagino que cuando sea hora 24. A medianoche van a venir. Creo que era. A un cuervo. Guarda que bien zombie. No me quiero poner a pelear con ninguno de momento. Voy a ponerme a... A craftear. Lo que pasa es que acá hay varios. Y no sé el fango de detección que tengan. Guardo con ese. No sé si me vio. No sé si me vio. A ver. Vamos para acá. La choza. Ah. Si se puede decir choza esto. Cuerda. Uno solo puedo crear. Una sola de cuerda. Estoy en el horno. En elhorno.com. Aunque bueno. Por lo menos me deja crear un pincho más. Un pincho es un pincho. Qué putada que no podamos crear otra cosa. Antes me acuerdo que esto se creaba mucho más fácil. Que no pedía tantos materiales. Eso sí. Veo que han agregado un montón de distintos tipos de armas. Que antes no estaban. Mirá. Una trampa básica. Trampa para... Ah. Pero esto es para animales pequeños. Llego. Pensé que era para... Para los zombies. No. El suelo se abre al pisarlo. Ok. No sé qué. Oh. Podemos crear motos. Vehículos. ¿Motos de agua? What the fuck? Eso sí no estaba antes. O sea. Han expandido muchísimo el mapa. Muebles. Para marcar una ubicación. Perfecto. Aquí tenemos luz. Ok. Construir. No sé si esto lo... Tratan de romper o qué. Vamos a colocar uno por aquí. Ajá. Ahí se ve. Es otra cosa. Ahí me agrada mucho más. Mucho más. Esto seguramente lo van a tratar. Falta materiales. ¿Qué me pide ahora? ¿Qué me falta? Hojas. Bueno. Ojalá podemos recoger en un santiamén. No, no. Ponete cuchillo, cariño. Ok. Liana. Qué bueno que no se pueda crear cuerda con la liana, justamente. Ahí subimos otro nivel. Me olvidé de aplicar los puntos anteriores. Ahora lo vamos a hacer. Por lo menos para tener un poquito más de estamina o fuerza, lo que sea. Guarda con la estamina. Hablando de ella. Porque si no me va a empezar a bajar la vida. Ok, 21 horas, dice. Y ya está marcando la calavera ahí con choviadero de sangre. No sé si va a estar heavy la horda esta o qué. La estamina. Cómete la manzana. Ok, pero con eso se ve mucho mejor. Una potada que no pueda crear cuerda justamente con esto. Con liana. Tendría un poco más de lógica, ¿no? Digo, me parece. ¿Ustedes qué creen? Ah, me falta hojas todavía. Shoot. Ah, pide 50. Bueno, por lo menos para que nos mire cuando vengan todos estos locos. Ya con esta creo que está suficiente. Y... Ah, y. Perfecto. Ahora sí. Lo que sí. A flechas. Criate más flechas por las dudas. No parece, pero el día pasa bastante lento. Por un lado mejor. Y por otro lado me pinta que la noche también va a pasar lento. ¿El cuchillo se fue en todo? Eh... Sí. Ok. Y no tengo otro, se llevo. A ver, pico. A ver qué me da. Lijajos, piedra, piedra, caliza. A ver si este me da metal. Ok, falta poco más. Ok, hay que... Farmear como un descosido, ¿no? Por lo menos al principio. En medio hago hierro, azufre. Perfecto. Más piedra. Criate el cuchillín. Que esto ya se reventó. Y necesito... Y necesito un par de flechas más. Yo creo que con eso vamos a tener suficiente aquí. ¿Por qué tengo otro? No sé si es el mismo cuchillo o es otro. Ah, déjalo así de momento. Tenemos, me quedan tres molotov de lo que me dieron. Qué buen pasta. Con lo que veo, hay para pescar también. Caña de pescar, buenísimo. Aquí tenemos kit de preparación y kit de preparación, ¿cómo lo creamos? En alguno de los bancos, ¿no? Qué putada que no cree los pinchos de aquel lado. Queda muy expuesto esto. Demasiado. Kit de preparación por aquí, ¿no? Aquí. ¿Qué te pide? Uno de plástico y uno de tejido. ¿Para qué? ¿Para preparar un cuchillo? Y vos, facho. Esto. Fuera. No me interesa. A ver si tengo suerte y encuentro un par de... Aquel tiene algo verdoso en el estómago, ¿no? A ver, vamos a probar el tema de largo. Ya que tenemos un par de flechas. No hay que dejarlo como un colador al desgraciado. Para el que muera. Ok, voy a coger. Dame las flechas. Lo bueno es que podemos recuperar las flechas. ¿Y él no te deja loot o algo? No. Ok. Lo que sí, quiero esto. 22 horas, ¿eh? Había un zombie por aquí cerca. No. ¿Qué será? No era el que matamos, decía. ¿Y a ver la lanza? ¿Le dieron una lanza o me pareció? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Para, 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 para. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, me da la flecha, me da la lanza y demás. Eh, había un... Ah, ok. Con el alt hacemos un pequeño dash. Y... Cúrate. Por favor. Y 22 horas. A ver si tenemos suerte y podemos terminar de colocar un par de pinchos más. Aunque sea un par. Yo quería poner dos filas. ¡Ja! Mis huevos. Ok, qué raro que este no me dejó bolsita. Este que matamos aquí. Mirá, allá hay uno, allá hay dos, tres. Hay que tener cuidado. Falta poquito, no me quieren ir lejos. Esto lo puedo... Ah, sí, sí. Esto lo podemos mantelar. Igual me imagino que esto me va a dar plástico, ¿no? Ah, me dio... Me dio un clavo. Willy. Esto nada, esto nada. Ok, ok. Hay que aprovechar las cajas de cartón. Las cajas de cartón. Esto está vacío. Esto no es. Bueno. ¿Y aquel? Pues es rapidísimo. No sé si se llega a ver. Había un zombi que... Bueno. Coge muy rápido. Bueno, agachamos por las dudas. No sé si funciona bien el sigilo o no. Pero por las dudas. No está de más. Necesitamos más tejido. Así no me quiero acercar tanto por allá. Porque estaba el Speedy González ese de fondo. ¿Por las dudas? Por las dudas. Ok. Esto me dio un clavo. ¿Pero te da siempre un clavo? ¿O porque sí me dio eso? A ver. ¿O es aleatorio? ¿O es aleatorio? Me da un clavo. Ahí. Ese me vio. Genial. Dale, 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 dale. Coge muchacha. Coge chimbegüencha. ¿Listo? Ahí está. Cogemos todo. Me devuelve las flechas. Ok. Ahora 22 todavía, eh. Está cerca de que... Eh... Para leños necesito. Tengo algo. No, pero necesito hacer las cuerdas. Eso es lo que más necesitaba. Wow. Siete. A ver. ¿Me dará para crear... Unos cuantos pinchos más? Claro, necesito leña. Me cago en un satanás. No, muchacha. Recoge. Ahí. El hacha. Ahora. Gracias. Ok. Necesitamos tratar un poco más. Todavía queda. Todavía nos queda un poco de tiempo. Posiblemente... Lleguemos a cerrar. Demos una pequeña vueltecita. Y cerremos... Ese 2x2 que tenemos ahí. Ahora. ¿Serán realmente efectivos los pinchos eso? Lo dudo un poquito, pero bueno. Es lo que tenemos. Es lo que toca. Y no sé cómo va a ser el tema de la bordo. No lo recuerdo. Y si lo recuerdo... No sé si va a ser exactamente igual. Así que... Toca esperar y verla nomás. 23. Ya... Falta poco, ¿eh? Una hora más. Y ya cae la... La... La chusma. Ok. Recina. Leño. Leño. Bien, perfecto. Vamos. 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 El raquete está duro. Listo. Lo que más me gusta es la luz. Ilumina muy bien. Ok. Esto aquí. Necesitamos leña. Todo lo que puedas. Todo lo que se pueda. A ver. Aquí. Por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Sé que no está en... En nivel, pero no le importa. Ay, mira. Y queda esto nomás. Queda el hueco este. Para dos más. Hora 23. Me la juego, gente. Y voy a buscar... Un... Un par de... Uy, hijo de... Me cago en su hermana. Puto susto. ¿De dónde salió? No sé. Ahí se escuchó algo. Así que me meto. Uy. Vaya puto susto que me dio. Bicho mierda. Necesito tejido. Eso es lo que me estaba jodiendo. Yo creo que quizás podamos llegar. Si encontramos dos o tres cajas. Pero... Hay que meterle. Acá quedó algo. ¿Algo? Ah, las flechas. Ok. Hay que meterle y encontrar dos o tres cajitas nomás. Lo que pasa es que no sé si... Me va a dar tiempo. No sé si me va a joder algún zombie. Ok. Un tejido. Perfecto. Ese me vio. No sé si me vio. Pero por las dudas. Especulando. Ok. Un pincho más. Puedo crear. ¿Y este qué le pasa? ¡Hijo de... Me cago en su hermana. Dios mío. Es que vienen... ¿Son zombies ninjas o qué? ¡Joder! Me estoy cagando encima. Ni que fuera un juego de terror. Ok. Esto lo abrimos. Grasa animal. Trozo de intestinos. Hueso. Perfecto. Y me faltaría uno de leña. Que creo que podemos crear. Y ya con eso. Me quedo aquí. No me jodas. ¿Qué me falta? Pues nada. ¿Por qué no lo coloca? Ahí. Eh... Ok. Faltaría uno. Para hacerlo todo cerradito. Pero no importa. Ok. Ok. Tranqui. Lechas tenemos. Treinta. Cu... Cuarenta. Ok. Sesenta y tres. Ah. Y acá tenemos más. Bueno. No importa. Y el inventario ya está petadísimo. Esto tiralo. No. ¿Qué hizo? ¿Cambio de qué? No. Esto. Pará. Inventario lleno. Ya lo sé. Pero no hay alguna manera de poder tirarlo... A la basura o algo así. Bueno. Lo tiró así. En el mismo piso. Creo que es como una caja encima. Encima es como una caja. Ok. Y esto cómelo. Lo ponemos a full. Y nada gente. Ya está. A puntito de caer. La primera horda. Vamos a esperar. Oleada iniciada. Perfecto. Ahora. ¿De dónde vienen? Ok. Ok. De acá atrás no creo. Ah. Con musiquita y todo. Eso nos recordaba. Ok. De momento estamos chill. Lo que no sé. Lo que les digo. Si viene una cantidad limitada de zombies. Por oleada. O. Vienen. Lo que dura la noche. Aciertos los puntos. Fuerza. Voy un poquito más. Atención. No sé. Lo que sería. Resistencia. Punto de memoria. Y hago vitalidad. Listo. Y ya está a puntito de pasar. Tal. Ok. A ver. De momento. Está super chill esto. No sé. Si se quedan buggeados. En algún lado. ¿Qué? O están viniendo. Desde China. Allá están viniendo. Un par. Va. Allá hay un par corriendo. Acá vienen otros. De este lado. No viene nada. Con esto. Ahí están viniendo. Corriendo. Ahí vienen un par. Vienen de distintos ángulos. Eso está bien. Eso me agrada. Ahora el tema es. Muere pego. Ok. Perfecto. Muertito. Buen chico. Bueno. Es lo que le digo. Ahí están viniendo de frente. Que es lo que me imaginé. Que iba a pasar. Bueno. Esa. Ok. Lo bueno. Es que como estoy en esta parte. Vienen tratando de. No suban. No suban. Tratando de. Venir hasta donde estoy yo. Y se vienen comiendo todos los pinchos. ¿Dónde vas. ¿Dónde vas muchachas? Eso sí. Estoy viendo que hay distintos tipos de zombies. Aquí queda esta. Allá viene otra. No me quiero acercar en esa donde falda. Por las dudas. A ver si se avispan. Si tratan de meter por ahí. Bueno Tranqui Tranqui 120 Siguen viniendo A ver, se coge la flecha Vamos a quedarnos en esta parte Que dentro todo viene bien A ver, la lanza Uff Toda la capocha Uy, no Para, para, para ¿Qué pasó ahí? ¿Acerquemos mucho o qué? ¿Y esa que gritó? Uy, no Uy, no, bueno, bueno, bueno ¿Y eso girándote? ¿No dejan de venir o qué? Puta ¿Qué fue eso? ¿El gordo este me escupió? ¿Me han reventado los pinchos o qué? A ver si me acerco un poco más acá y vienen O no O sea, no me quiero acercar tanto Por las dudas Explotó el gordaco ese ¿Ya está? Bueno La única que más o menos se avispó Pero murió al final Aquí relativamente Relativamente bien Voy a coger todo No Uff Casi sube Ok Recogemos un montón de materiales Y flechas Perfecto No, no, no No subas Tengo que hacerme alguna arma Cuerpo a cuerpo, eh O las dudas Ok De momento sigue tranquila la cosa Lo que pasa es que no sé Bueno, no Siguen apareciendo Creo que no dejan de venir Creo que no dejan de venir Mientras dure la La noche, eh Me da esa sensación Sí, sí, mira Allá vienen más Uff Para sobrevivir en el juego este Y mientras van pasando los días Que cada vez vienen más Debe ser jodido Que te cagas Eso Tocándolo manualmente Que vimos que se podía personalizar La partida No sé si estaría mal En cambiar el tema Las hordas No está mal Que vengan Hordas Por supuesto Pero no sé si todos los días Da un poco de De pereza A ver Tenemos las molotov Lo que pasa es que si tiro las molotov Encima de mis pinchos Me lo va a petar No Mejor voy a esperar Lo que sí Está a puntito De levantarse el arco ¿No? Que no suba Que no suba Que no suba Venid por acá Venid por acá Vengan por acá El grito El arco ya Se me jode A ver Vengan por este lado Guarda Subimos a nivel Perfecto Cogemos todo lo que hay por aquí Uf Ahí Buena chica A ver si la muertita Ok Indudablemente Es lo que pensé No es una cantidad limitada De zombies Sino Es Van a venir Hasta que se acabe la noche Y todos los días Esa es la putada Una gran puta Una gran puta La verdad ¿Me quedé sin flecha? No Me quedé sin arco Arco Crear Perfecto Uh Salió azul No tengo flechas Tampoco tengo flechas A ver A ver A ver Flechas Crea Flechas tenemos Ok Hay distinto Hay probabilidades De que te salvan Mejores creaciones Por lo que estoy viendo Eso habrá sido Por el puntito ese Que subimos En algún tipo de habilidad Ahí parece que Se acabó la borda Gente Por lo menos La calavera Dejó de estar floja Pero no sé Hay unos cuantos todavía No sé si Ya después de esto Uh ¿Cuántos hay aquí? Después de esto Dejan de venir ¿O qué? Bueno Ya hay Una que viene Por acá hay otros Dos Tres Cuántos vienen ¿No? Primera Primera noche Uh Primera noche Lo mejor de todo A ver Recoger todo Venga Perfecto Bueno Bueno Uno Y ese Parece como si fuera Wow Parece como si fuera Un feral del Seven ¿No? Mucho más grande Más fuerte O eso pintaba Venga No dejan de venir ¿Qué onda? ¿Hasta qué hora van a A joderme Ok Lo bueno es que Podemos agarrar Bastante loot Bastante loot ¿Quién está golpeando ahí? Daña Petrona A ver muchacha Y sigue viniendo Allá viene uno de esos Vomitones Esto que me Explotó antes Vienen dos A ver si podemos Reventar Antes que llegue Uno menos Y allá viene el otro Lo bueno es que No Vos no te subas Cabrón Ok Perfecto Aquí sin Aquí sin flecha ya Más flechas Pero ¿Cuánto viene? Digo yo Un poquito fumada La cosa ¿No? Y lo estoy jugando Normal Eso es lo mejor De todo Obviamente por defecto Sin cambiar nada A ver la música Paró Ahí viene uno más Pero ¿Será la última? Creo que acabó Por fin la horda Gente Además se está Escuchando pajaritos Pero Que estando anoche Creo que se acabó Aleluya Joder Lo bueno Que el loot Pensé que iba A desaparecer Pero dura 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 Recoger todo Aquello Venga Por aquí hay más El inventario lleno Inventario lleno Ajá Ay mamá Ay mamá Pero que me Que me estás Container Que viene otra Otra oleada O que Son unos random Que están dando vuelta Joder Malditos desgraciados No a ver Para Teníamos Inventario lleno Ahora Cajitas Podemos crear Podemos crear Vamos a crear una ahí A ver cuánto espacio Nos da esto Tampoco que te dé mucho La verdad Las cosas como son Como lo Ok Lo pasamos con esto Las cosas como son Pero bueno Peor es nada Y con esto Podemos juntar Lo que quedó Por aquí tirado Ah ya desapareció ¿No? Algunas cosas Desaparecieron No me da seguridad Ni mierda De salir Por decir Bueno Terminó la horda Salimos Y empezamos A explorar Así aprovechamos Bien el día Pero No lo sé Está la luna Todavía No me da seguridad En nada Pero sí Parece que la horda Pasó Eso es lo más importante Ahora Quiero ver una cosa Antes de Continuar La mesa esta De crafting De temas de investigación Era esta ¿No? Claro Necesito cuerda Por un tubo Y ahora que lo utilizamos ¿Cuerda puedo hacer? Oh sí Oh sí 16 Perfecto 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 Le faltaría Un par de clavos Que vaya mierda Necesitaría hierro Y leña también Necesitaría Necesitaría troncos Creo que el tema De la horda pasó ¿Eh? Y la pasamos Con un arquito Normal Obviamente Hay armas de fuego Y demás Pero sí Sí La pasamos La pasamos La pasamos La pasamos Eso sí Comete Una de estas barritas Así subimos la vida Y la energía máxima Necesito Algo de hierro ¿No? A ver si esto Me da algo Quiero verlo Más que todo Por el mes De investigación Para ver si Creando eso Me desbloquea Algo más Solamente Para verlo Piedra Guijajo Piedra Caliza Me jodió Esto debe ser Llevo Aunque tiene pinta Más de cobre Pero bueno Un poco más Piedra Guijajo Piedra Ahora No me dio Ni uno de hierro Aunque Que le den Que le den Al hierro Ya sé Cómo hacerlo Estas cosas De plástico Que estaban Por aquí Nos daban Nos daban Clavos ¿No? Esto Ahí está Uno de clavo Uno más Ah Me da Me da Más de uno Ok Regresando Obviamente Para hacerlo Esto bien Bien De entrada Hay que Farmear Un huevo Ok Necesito Leña Pero bueno Ya más o menos Se tiene Una idea Y con eso Luego Se puede hacer Más cosas Puedo Crearlo En el suelo Sin que tenga Cimiento Mierda Una mala caída Ah sí Lo podemos crear Aquí en el suelo Yo más que todo Para verlo Que te da Investiga Banco de trabajo Investigamos Habilidades A la verga La que tiene Esto Combate Soldado Recluta Marín Guerrero Novato Utilidad Luchador Novato Buseador Junior Esto lo han Ampliado Un huevo Gente Este juego Hay un montón De cosas Y que pintan Muy bien Muy bien Y esto Ah ok Esto lo vamos Desbloqueando Con los papeles Estos que vamos Obteniendo Especialmente Matando a los zombies Guarda Forestal Y que te da El guarda Forestal A todo esto Eso te desbloquea Trabajador Cantera Experto en leñador Porteador Cafuñero Novato Te desbloquea Esas cosas Pero estaría bueno Ah ahí está Resistencia Más 12 Espacio de inventario Ok Y bloquea esto Y acá ya no lo puedo hacer Porque necesito Calisteña Necesito un libro De tier 2 Capaz que con eso Lo podemos crear No sé Esto Que te da Entonces Daño a árboles Más 20% Reducción de los materiales Necesarios Un 20% Esto es Construcción junior Muy guay Habilidades Y aquí te van Debloqueando Ciertas Ciertas cosas Miren Esto es lo que necesitamos Para hacer las trampas Ok Esto es lo primero Y esto es segundo Ok Y esto ¿Dónde? Máquina de trampa Crear banco de artesanía Banco de artesanía Mierda Que me asusté Con el pajafaco ¿Qué pasó? Banco de artesanía Era este ¿No? Sí Y aquí está Y esto te pide El engranaje Cable de cobre Y lingote de jejo El engranaje Lo podemos Ok Necesitamos lingotes Y los lingotes Lo hacíamos en esta Lo que pasa que esta Necesitamos tier 3 Y para crear el tier 3 A ver Nos preparamos Primero Crear Mejorar Sí La podríamos hacer Se puede hacer No es complicado Por lo menos Para llevar el tier 3 Me faltan Tres más Mejoramos Ok Y ahora la tenemos A tier 3 En la mesa Y aquí Podríamos crear Los lingotes Obviamente Necesitamos jejo Mena de jejo Y aquí podemos Mira Aquí tenemos El cable de cobre Que es lo otro Que me pedía Y así Podríamos crear Máquina de trampa Con esto Sí o sí Necesitamos Para crear Las trampas Ya Aquí De tier 2 Por ejemplo Estas también Estas son tier 2 Motor tier 2 Tier 2 Trampa Bomba de bafil La guadaña Esta es La guillotina Perdón Sí, sí, sí Se puede No digo Que en el primer día Se pueda llegar Hasta una de esas trampas Pero Ya a partir del segundo Si se pone Uno a farmear A full El primer día Pasa la horda Y el segundo día Le da También mete pata Ya Yo creo que En el tercer día Más o menos Está un poco Armado Obviamente Siempre y cuando Hay que ver El tema De cómo está La configuración Del juego Es tan difícil Si vienen muchos zombies O no Hay que ver eso Creando un personaje nuevo Y personalizando La partida Pero Yo creo que Más o menos Para darle Un pequeño vistazo Y más que todo Para darle la oportunidad A ustedes De que si les gusta O les gustó Este tipo de juego Podríamos llegar A ser una serie Pero Queda en sus manos Gente Que lo apoyen bien Que le den bastante like Y que Por supuesto Déjenme en la parte de comentarios Si les gustaría Seria Eso ya lo vamos a ir viendo Obviamente Todavía tengo ocupado Un par de Para dos o tres Vídeos más En el No One Survive Antes de terminarlo Quiero terminar Howard Legacy Lamentablemente No está siendo muy apoyado Pero bueno Quiero terminarlo Porque me gusta el juego Lo entiendo Porque está inundado Del juego ese En este momento Por todo YouTube Y por eso No está siendo tan apoyado Pero Ese también Está ocupando espacio Y lo voy a terminar Y ya no falta nada Hasta la vuelta a la esquina Son los The Forest A partir del 23 Vamos a hacer serie De ese juego fijo Así que Estamos ahí Todo depende De lo que le digo Su apoyo Si tiene un buen apoyo No más o menos Un buen apoyo Hacemos serie gente Así que nada chicos Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si no Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos